Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars y en el vídeo de hoy, como estaréis viendo en el título, Ultis Infinita con todos los Brawlers, adentro vídeo ¡Selly! Gol Brok Dynamite ¡Boo! ¡Boo! T Они sonras G dio ¿Cómo se podría hacer? Oh, mi bebé Gotome op認識 я T конечно W신 planidad ¿Por qué? Weем Goty e I iz I With Barley Barley Rico Carl Piper Fran Bibi Mortis I'm tired of the pain Go away Dada I'm tired of the pain Go away Grow Bueno chicos Espero que os haya gustado el video Ya sabéis que si os ha gustado No olvidéis por favor dejar un pedazo de like Y compartirlo con todos vuestros amigos Que os agradecería bastante Si tenéis alguna idea de serie pensada No olvidéis por favor ponérmelo también por los comentarios Que os agradecería bastante Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!